estamos viendo el avance de la fe protestante en países donde eran virtualmente 100% católicos o sea casi todos eran católicos la mayor parte de ellos y dos que esta tendencia jose ni siquiera se está hablando aquí en los medios americanos los medios católicos siquiera está pasando completamente desapercibida entonces vámonos por partes y tú nos explicas primero qué está sucediendo actualmente en la iglesia y luego segundo porque crees que está perdiendo mucho terreno la fe católica ante el protestantismo u otras otras religiones honestamente ha habido un debilitamiento tremendo por parte de la implementación pastoral de un gran porcentaje de obispos en el mundo se ha debilitado la evangelización la catequesis a la liturgia y número tres la incursión de los grupos fundamentalistas a qué me refiero andales bautistas principalmente pentecostales bautistas metodistas asambleas de dios asambleas de dios grupos no denominacionales entonces esas tres cosas pueden explicar el por qué estamos viendo este decaimiento en el catolicismo porque estamos viendo este catolicismo en crisis en nuestros países una pregunta jose cuál es la diferencia tú mencionaste el grupo fundamentalista y mencionaste los ejemplos pero cuál es la diferencia entre un fundamentalista y un protestante como tú lo has visto si el protestante histórico básicamente serían los anglicanos luteranos y presbiterianos y así para para hacerlo de manera reducida el el evangélico bueno vamos a dividirlo en tres tienes protestantes históricos que básicamente son anglicanos luteranos presbiterianos luego tienes los llamados evangélicos que son grupos que salieron particularmente en los eeuu en el siglo 19 fueron personas que abandonaron estos grupos clásicos abandonaron el anglicanismo el luteranismo y el presbiterianismo para formar nuevos grupos y estos nuevos grupos que nacen en el siglo 19 en los eeuu se les llama los los grupos evangélicos después en el siglo 20 hubo personas de estos grupos evangélicos que se apartaron de ellos porque estaba entrando el liberalismo teológico y estaba entrando el racionalismo a la teología poniendo en duda lo sobrenatural de la fe cristiana entonces muchos en reacción se separan y a estos grupos que se separan se les llama los grupos fundamentalistas que fueron los que defendieron la resurrección corporal de cristo defendieron la inerrancia de la biblia defendieron cosas buenas que cosas que tú y yo como católicos podemos decir claro amén claro esto es bueno y en otras palabras hicieron algo bueno dieron la lucha al liberalismo teológico y a lo que se conoce como el modernismo que es básicamente redefinir lo que significa ser cristiano es un diluimiento de lo que significa ser cristiano aún desde la perspectiva protestante es una es como si fuera una especie de cristianismo modernizado pero paréntesis racionalizado se pone en duda lo sobrenatural entonces de ahí salieron los grupos fundamentalistas no sé si más o menos me di media explicar sí 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 o sea prácticamente ante esta corriente que toma la moda por así decirlo en los grupos cristianos por decirlo hasta en un grupo reaccionario sin oye espérame no o sea no se puede hacer así y dentro de lo malo que puede uno ver de hecho hicieron muchas cosas muy buenas que hasta la fecha seguimos cosechando los frutos porque dieron una batalla cultural que da a mi siguiente pregunta allá todo esto dónde estaban los católicos ante estos cambios y por qué estaban al frente también con estos grupos fundamentalistas definiendo la verdad histórica bíblica o no o que o sea que estaban nada más viendo desde las vitrinas o qué ok entonces en el protestantismo histórico que como ya dijimos todo esto puede ser matizado porque el tiempo es limitado claro y obviamente no podemos ser exhaustivos en cada cosa que vamos a decir entonces en el protestantismo histórico que es anglicanismo luteranismo y presbiterianismo hay un fenómeno influenciado por el racionalismo por la llamada ilustración que entra a la teología y es la la teología de la sospecha es poner en duda poner en tela de juicio la sobrenaturalidad de la fe cristiana esto comienza particularmente no exclusivamente pero particularmente en el luteranismo alemán para los luteranismo alemán en la ala liberal comienza a entrar este racionalismo a los círculos académicos teológicos y comienzan a poner en duda o a redefinir el entendimiento de lo que tradicionalmente siempre se había entendido como la fe cristiana aún para los protestantes este este fenómeno de liberalismo teológico barra diagonal modernismo se comienza a pasar a los círculos académicos del catolicismo comienzan a ganar adeptos comienzan a poner en duda la resurrección corporal de cristo diciendo que fue algo espiritual comienzan a poner en duda como que la virgen maría tuvo un parto indoloro como siempre se creyó se comienzan a poner en duda como que el mar rojo se abrió como que un gran pez se tragó a jonás como que como que el hombre estomado del polvo de la tierra y cosas de ese tipo no bueno la iglesia católica si reaccionó si reaccionó el más emblemático sería un papa que es el papa pío décimo el papa pío décimo escribe un documento que se conoce como la encíclica pachendi en el año 1907 y en este documento él condena y va trata de cortar de raíz el problema del modernismo que ya estaba infiltrado en la academia pero ya no sólo en la academia ya estaba infiltrado en las instituciones como universidades católicas como seminarios católicos y ya también muchos sacerdotes pues imagínate los sacerdotes se forman en los seminarios y en los seminarios estaba entrando esta esta ideología y entonces ya estaba llegando a las parroquias y ya el pueblo el pueblo común y corriente el católico a pie estaba comenzando a ser adoctrinado con estas ideas disfrazadas de catolicismo entonces la iglesia católica para responder tu pregunta si dio su batalla particularmente con el papa pío décimo y la famosa encíclica pachendi pero ya las generaciones después comenzaron a bajar la guardia aquí me detengo para dejarte que no sé si quieres hacer alguna acotación si de hecho tengo una pregunta porque mucha gente puede decir bueno últimamente pues en qué afecta que se entre comidas liberalice digamos así la teología o la ortodoxia si alguien quiere creer que realmente jesús no encarnó y buscamos ese famoso buenismo cristiano si se trata de ser bueno con la gente todo pues no afecta o sea o como que otro por diferente qué efecto nocivo tiene que cambies un poquito esa teología si te alguien te la va a preguntar así bueno el detalle es que se con la religión cristiana pasa a ser de una religión sobrenatural de hecho la única religión de origen sobrenatural es la religión católica y digo religión entiéndase porque se ha vuelto muy popular que dicen jesucristo sí religión no yo soy espiritual más no soy religioso y esto es muy pero muy popular pero recordemos que la noción la idea verdadera del cristianismo es aquella que incluye las dos partes la parte material la parte externa y la parte interna lo material y lo espiritual junto es lo que conocemos como la religión cristiana a saber lo que el catolicismo ha propuesto por dos mil años ahora en qué afecta afecta demasiado porque entonces el catolicismo el cristianismo pasa de ser una religión sobrenatural a ser una religión natural es decir una religión falsa como cualquier otra religión como el hinduismo como el budismo etcétera etcétera y de allí no sé si ya puedes ver que de allí se desprenderían otras falsas ideas pues si entonces es una religión más para qué evangelizar entonces para qué ir a las naciones predicando el evangelio si al final somos diferentes religiones que estamos en el mismo plano y no hay necesidad de que esta gente se convierta de ahí vienen las ideas que se han popularizado que vas a escuchar que algunos dicen que no es necesario convertirte ellos se pueden salvar y cosas de este tipo no entonces es convertir la religión en una en algo natural en algo natural que no tiene nada distintivo con relación a las demás religiones y obviamente pues no tiene precedencia sobre otras como es válida la cristiandad es válida cualquier otra creencia pagana evidentemente exacto y de ahí también se desprenden otras ideas bueno no me quiero desviar mucho el tema no pero la idea de que yo tengo mi religión tú tienes tu religión el vecino tiene su religión otras palabras yo tengo mi verdad tú tienes tu verdad él tiene su verdad tu religión es privada guárdatela para ti no te metas con el con la religión del otro y la verdad es que se termina cayendo en un relativismo que puede sonar bien porque dice bueno pues mientras me dejes en paz todo está bien sí pero lo que estás haciendo indirectamente estás afirmando que no hay una verdad absoluta y si no hay una verdad absoluta no hay algo que le dé cohesión a la sociedad a la familia al individuo a la familia a la sociedad y al final vamos a terminar pues en un caos en un caos realmente el error para que sea eficaz la mentira para que sea eficaz debe ser muy muy sutil de otra manera si es algo obvio y así la gente rápido lo va a reconocer como tal como un error y lo van a rechazar entonces el peligro del modernismo es que se disfraza de catolicismo entonces aquel que no conoce bien su fe fácilmente puede ser engañado entonces si se combatió a finales del siglo 19 con el papa león 13 a principios del siglo 20 con el papa pio décimo incluso todavía hasta a finales de los 40 principios de los 50 todavía con el papa pio 12 pero debo decir que al final del pontificado de pio 12 con por lo mismo que él se enferma entra en una en una enfermedad que que lo fue lo fue consumiendo en los últimos tres cuatro años de su vida y se comienza a ver un relajamiento en las restricciones en las censuras porque debemos señalar que después de la encíclica pachendi en 1907 si se implementaron censuras hubo algunas excomuniones se excomulgó algunos teólogos algunos herejes y hubo censuras se pusieron los frenos pero esto se comienza a relajar particularmente a partir de la segunda mitad de los 50 a partir de la segunda mitad de los 50 comienza a haber un relajamiento después cuando se convoca el segundo concilio vaticano de manera inexplicable muchos teólogos y maestros que estaban censurados que estaban disciplinados para no enseñar y no estar publicando sus ideas se les se les se les quitó la censura se les quitaron las restricciones y no sólo eso a muchos de ellos se les invitó a participar en el segundo concilio vaticano no solamente como observadores no solamente para que vieran de lejos los acontecimientos sino varios de ellos llegaron a ser peritos llegaron a ser peritos un perito es un experto llegaron a ser peritos de teológicos peritos teológicos y ellos tienen una influencia sobre ciertos documentos que son parte del concilio vaticano segundo lo que sucede es que algunos de estos documentos no tienen aquello que ha caracterizado siempre siempre a los documentos católicos esa esa claridad esa solidez son más ambiguos o qué sí sí hay hay ambigüedades en ciertas porciones de ciertos documentos ahora alguno dirá bueno eso no necesariamente es algo malvado algo perverso no lo que es lo que es peor es lo que sucede ahora sí ya llegamos a la era pos conciliar muchos que ya venían con ideas progresistas modernistas aprovecharon de esta ambigüedad en ciertos documentos para en la práctica en la praxis en la pastoral hacer de las suyas y ahí es donde entra todo el el caos que por ejemplo uno puede ir a youtube y ponle ponle este no sé ponle abusos litúrgicos después del concilio y vas a ver que hay una miriada vas a encontrar cientos de vídeos mostrándote de todo no sacerdotes luchadores sacerdotes vestidos de payaso yo sé que estoy tomando los ejemplos más radicales más extremos sí sí pero bueno para la gente que porque tenemos audiencia que no es católico también explico rapidito que es un abuso litúrgico porque a lo mejor gente que no es igual que tu canal hay protestantes y a lo mejor ellos no entienden eso hay muchos no hay infinidad pero por mencionar uno que en los últimos años se ha popularizado donde sale el sacerdote donde sale el sacerdote supuestamente pues esparciendo el agua bendita que es parte de una tradición muy hermosa y muy antigua sale aventando baldazos de agua bendita para todas partes todo mundo riéndose así algunos usan la pistola y cosas de ese tipo repito no estamos usando un caso fuerte un caso extremo pero hay otros que no son tan fuertes pero que sí son abusos litúrgicos no por ejemplo sacerdotes caminando entre las bancas sentándose al lado de la gente actuando como si fueran como como un presentador no como un showman cosas de ese tipo no entonces todo esto antes no se veía alguno pues bueno porque traes esto a la mesa pues porque esto no pertenece a la tradición católica si tú revisas como era antes como eran los como era la liturgia como era la santa misa jamás vas a ver este tipo de cosas no entonces esto ha contribuido al debilidad de habilitamiento perdón sí cuál es el propósito entonces de la liturgia porque a lo mejor hay muchas gente no comprende o no ven la severidad porque la forma no está ni siquiera de qué se trata la liturgia para que no sirve los católicos si lo que sucede es que la liturgia la santa misa no es para nosotros es para dios porque es un sacrificio y es el único y sólo suficiente perfecto sacrificio de jesucristo el cual se ofrece para dios padre lo que sucede es que muchos han hecho de la liturgia en lugar de que sea algo vertical algo que es hacia dios que se ofrece hacia dios algo vertical han hecho algo horizontal algo comunitario donde ya es algo que es para nosotros entonces de allí es que uno comprende por eso algunos quieren como entretener a las personas por eso por eso el enfoque ya no es lo que estamos haciendo para dios sino es algo así como tipo protestante vamos a hacer más directos se hay se ha protestantizado la liturgia el enfoque protestante es comunitario es horizontal es algo que es para nosotros tú vas te sientas y estás allí constantemente recibiendo impulsos estás constantemente recibiendo es como que todo es preparado para la audiencia y la santa misa no la santa misa por ser de naturaleza sacrificial es algo que se ofrece a dios entonces inventó la misa entonces si la santa misa es instituida divinamente por jesucristo en lo que conocemos como la última la última cena entonces el culto cristiano que es la santa misa que es un sacrificio siempre ha sido el centro siempre ha sido el centro de las reuniones para que se me entienda siempre ha sido el centro de la reunión de los fieles cuando están reunidos para adorar a dios ok es el sacrificio de la santa misa todo gira en torno a este sol si se me permite la expresión todo gira en torno somos como satélites o planetas girando en en torno a este a este grandioso sol que es el sol de justicia que es jesucristo en el santo sacrificio de la santa misa eso es eso es lo más importante más importante que un sermón más importante que un predicador más importante que cualquier aspecto comunitario que uno pueda resaltar entonces esto para esto nos juntamos como tú dicen los cristianos los católicos es el punto es el centro de nuestro punto de oración y evidentemente eso no lo inventó un papo un obispo un padre tuyo o sea eso viene desde cristo mismo y los apóstoles sino si no te estoy mal entendiendo brazos de si tiene su origen en jesucristo por supuesto que si hay un desarrollo a través de los siglos porque algunos creen que estamos diciendo que todo el desarrollo que ha tenido la iglesia en dos mil años de existencia que ya estaba todo en el día número uno no teníamos todo el desarrollo pero el origen el origen de la santa misa es en la última cena la noche antes la noche anterior en que en que sería entregado jesucristo él instituye la santa misa porque estaba estaba instituyendo el sacrificio de la santa misa pero también está enseñando lo que estaba a punto de suceder estaba a punto de ir a morir en la cruz entonces los apóstoles después entenderían que la cruz no es un no es un una ejecución romana más sino que es el sacrificio y cristo es el cordero pascual y es aquello que jesús llevó a cabo en la última cena para entender bien la santa misa el sacrificio de cristo necesitamos poner las dos cosas como yuxta ponerlas una encima de la otra la cruz el calvario y lo que y lo que jesucristo instituye en la última cena y cuando las ves las dos superpuestas y yuxta puestas entonces puedes ver que lo que tienes delante de ti verdaderamente es el sacrificio que se actualiza se trae al presente cada vez que estamos en la santa en la santa misa y eso transforma a los hombres desde dentro hacia afuera ahí está la clave entonces al modificar esa liturgia la liturgia que transforma al ser humano al modificarla por lógica o consecuencia vas a modificar el efecto que tienen el ser humano o me equivoco no no te equivocas porque lamentablemente se hicieron modificaciones que alteraron el énfasis es como si tienes una luz radiante que la cubres con con ciertas capas que aún se ve el brillo aún se percibe pero ya no con la misma intensidad ya no con el mismo poder y esto no es no es mi interpretación sino que es algo que muchos sacerdotes han experimentado han experimentado y lo puedes encontrar hay vídeos donde dicen sabes yo antes solía hacerlo todo muy comunitario muy como muy para las personas pero fui redescubriendo lo que es la santa misa y esto ha transformado mi vida personal ha transformado a mi parroquia y ahora entiendo lo importante que es preservar la esencia de la santa misa es decir que es el sacrificio de nuestro señor jesucristo entonces ahorita estamos en una situación evidentemente muy diferente que hace 50 o 60 años incluso antes es más si quieres post conciliar después del concilio vaticano segundo incluso o sea estamos en una etapa muy diferente cuál es la situación de la iglesia actualmente bajo este papado y obviamente no es para aquí no estamos buscando amarrar navajas como decimos en méxico buscar pleto con algún obispo con algún papa ni nada simplemente estamos tratando de ayudar a entender la realidad cuál es la situación que está imperando en la iglesia católica bueno es un tema enorme no y pudiéramos tocar esto desde diferentes perspectivas pero si estamos en una situación de crisis yo veo que la iglesia realmente está atravesando quizás quizás por la peor crisis de su historia bueno sí porque por ejemplo el arrianismo para los que no saben qué es eso el arrianismo es una herejía que negaba la divinidad de jesucristo la verdadera divinidad de jesús porque ellos decían que jesús sí era divino pero decían que era divino en cierto sentido pero no era igual al padre no era de la misma naturaleza al padre en otras palabras terminaban terminaban negando la verdadera divinidad de jesucristo entonces esto trajo una gran crisis a la iglesia y realmente muchos se apartaron de la fe los católicos eran minoría eran minoría eran despreciados eran perseguidos está el famoso san atanasio hay una frase que se llama san atanasio contra mundo san atanasio en contra el mundo ponte a pensar por qué porque alguien diría esto no san atanasio contra el mundo porque la mayoría estaban yendo a la dirección contraria la mayoría estaban influenciados por un por un catolicismo falso estaban creyendo muchas cosas correctas pero lo más importante lo tenían mal la identidad real de jesucristo la tenían mal entonces esa crisis fue fuerte ahora porque estoy trayendo a la mesa el arianismo porque recuerdas que mencioné al papa pio décimo que escribió este documento que se llama la pasendi o pasendi en 1907 él dijo que la crisis que estaba enfrentando la iglesia ya en 1907 era fíjate cómo describe la crisis la describe como la síntesis de todas las herejías que de hecho hay quienes han resaltado que si vas al documento en latín no dice síntesis síntesis es una palabra castellana que hemos usado para traducir pero la palabra de donde viene esto de síntesis de las herejías es más bien como algo que se puede traducir como cloaca es la cloaca de todas las herejías la merma de la escoria todo la sociedad en esta síntesis de las herejías si es la síntesis de todas las herejías se entiende que también estaría entrando el arianismo claro ahora entonces imagínate entonces esa es la razón por la que yo en lo personal y no solamente mi opinión personal muchos teólogos muchos obispos han señalado que estamos en tiempos más peligrosos y es una crisis más grave que la de los arrianos entonces sí realmente sí eso explica no sé si quieres poner los gráficos a mí me gustaría no voy a poner este aquí sí sí porque alguien puede escucharnos y puede decir a esto suena muy alarmista muy catastrófico suena como un profeta de calamidad no pero si si tú te das cuenta luis no sé si tú alcanzas a ver ahí no sé si quieres leer los porcentajes o no sé si quieres usar las o los otros diagramas que tú como tú quieras ok pero bueno vamos por los dos pero lo que están viendo en pantalla los que nos acompañan en vivo tenemos la caída porcentual del catolicismo en los años más recientes si bien un espectro que viene el porcentaje de cómo eran y cómo están terminando ahorita pero a lo mejor no se aprecia muy bien aquí voy a poner otra gráfica que es la del país entonces ahí aprecian de dónde viene el tuit original aquí hay dos ejemplos primero vemos honduras y guatemala que esto hay hijos e pues veo que honduras tradicionalmente era un país casi el 100% católico ahora de acuerdo a las encuestas hasta el 2022 resulta que honduras ahora tiene un 36 por ciento de catolicismo y tiene un 44 por ciento de evangelicalismo o protestantismo entonces aquí ya vemos una mayoría protestante y ya los católicos han pasado a ser una minoría de del otro lado tenemos a guatemala que también era un país que hace no mucho era casi 100 por ciento católico hoy tenemos que prácticamente están divididos la mitad ya son protestantes y la mitad son católicos no fíjate nada más estamos hablando no estamos hablando de francia y holanda estamos hablando de honduras y guatemala a tu juicio tú porque tú tú llegaste a pasar mucho tiempo en círculos evangélicos aquí tenemos por cierto gráfica el salvador prácticamente ya el catolicismo minoría como pueden ver en pantalla y nicaragua está en ruta que hace tan atractivo el protestantismo pero específicamente evangélico porque no es como que se están convirtiendo en anglicanos porque ellos siguen teniendo una liturgia muy bonita a lo mejor irreverente en algunas iglesias no quiero generalizar pero pues hay un orden estructura como el católico hay obviamente liturgia la palabra y liturgia clarística y benedicción etcétera etcétera pero eso evidentemente no está tomando auge en latinoamérica pero lo evangélico sí porque es tan atractivo en tu experiencia como esto bueno lo primero que quiero decir es que la razón que esto está haciendo entre comillas atractivo es porque las personas a las personas comunes y corrientes al católico de a pie le han robado su religión el católico promedio realmente lo que ha recibido es algo muy débil una formación muy muy pobre entonces al no conocer verdaderamente lo que es su fe católica entonces cualquier otra cosa pues lo va a arrastrar fuera de fuera de ella fuera de su iglesia por ejemplo si tú ahora me preguntas jose tú te irías de la iglesia católica mi respuesta es absolutamente no a pesar de los líderes no te irías a pesar de los líderes a pesar de la crisis a pesar del desastre a pesar de eso no me iría y la razón por la que yo no me iría es porque ninguno en ningún otro lugar sobre la faz de la tierra realmente puedo tener el santo sacrificio de la santa misa como los siglos tenemos en la iglesia católica entonces yo yo no necesito tener un súper predicador no necesito tener mucho entretenimiento no necesito tener una súper comunidad con muchos estudios bíblicos yo lo que necesito realmente para subsistir como cristiano es el santo sacrificio de la santa misa la gracia que me viene al yo participar del sacrificio de la santa misa todo lo demás me puede faltar ahora si puedo tener aquello con esto otro genial magnífico de hecho eso sería lo ideal que tengamos nosotros la vida sacramental particularmente el sacrificio de la santa misa y aparte la formación los grupos comunitarios los estudios bíblicos tener comunidades católicas que se conozcan sólidas que caminen juntos todo eso sería glorioso maravilloso pero lo más importante no es todo lo demás sino lo más importante es lo que me hace ser un cristiano es lo que me une a la vida divina que es el sacrificio de la santa misa entonces número uno para responder tu pregunta es que el católico promedio no conoce esto que acabamos de o que acabo de describir dos eso también está de la mano con un abandono pastoral me refiero a la iglesia católica hay un abandono pastoral tenemos multitudes de católicos cientos de miles de católicos en nuestros países de habla hispana que están en un abandono pastoral están en un abandono pastoral y que sucede vienen estos grupos proselitistas cuando digo grupos proselitistas no lo digo para atacar la sinceridad o para poner en duda la sinceridad de las personas porque seamos sinceros si nos vamos a enfocar en los individuos que forman parte de los grupos pentecostales bautistas no de no denominacionales típicamente son buenas personas son pasos de gente sincera gente que uno encuentra y uno pudiera estar con ellos platicando te van a hablar de jesús te van a hablar de la biblia es gente bueno muy muy bondados hasta eso si me conste leo por experiencia muy bondados no es modelo mala no es gente malvada sin embargo pues ellos van a van a comunicar lo que han recibido no entonces les han pasado o les han pasado verdades mezcladas con error y estos grupos están llegando a las comunidades de los países de habla hispana y están este pues están dando atención a una población desatendida están dándole atención a un rebaño abandonado y bien o mal y todo lo que uno quiera decir de los errores pero se los están llevando a estas comunidades que típicamente son pequeñas forman un sentido de comunidad les hablan de la biblia les hablan de jesús ya que decirlo luís seamos sinceros este debilitamiento del catolicismo en la era posconciliar una de las cosas que ha sucedido es que muchos ya no hablan de jesús muchos ya no hablan de la biblia muchos ya no tienen perdieron la esencia hablan más de política hablan más de de ideologías la famosa ideología de la liberación hablan como si fuera una especie de una ong o una organización no fundamental de beneficiencia se basan mucho en lo que se conoce como la teología de la liberación que no tiene nada ni de teología y tampoco tienen nada de liberación es una especie de marxismo amoldado a la religión entonces lamentablemente en ahora quiero decir algo este panorama que estoy pintando que puede parecer sombrío no significa que el 100 por ciento de los sacerdotes han abandonado a su rebaño no significa que el 100% de los sacerdotes ya no hablan de jesús ya no hablan de la biblia pero lo que sí estoy diciendo es que es que un porcentaje grande si lo han hecho si lo han hecho y esto ha causado pues que las personas estén están abandonadas como dijo jesús en la biblia dice que le dolió su corazón sintió compasión porque vio al pueblo que eran como ovejas sin pastor y sintió compasión sintió compasión porque vio a los judíos vio al pueblo de dios de la antigua alianza los vio como ovejas sin pastor pues ese ha sido el panorama en los últimos 50 60 años y entonces está ocurriendo este fenómeno que estábamos viendo en estos diagramas de pastel no donde vemos que países que eran virtualmente católicos al 100 hoy están divididos por los grupos que han entrado no que han incursionado a nuestras comunidades fíjate que me llama la atención cuando un pastor un padre deja el rebaño o no cree no cree en la inerrancia de las escrituras no cree en la resurrección de cristo los milagros o actos sobrenaturales me pregunto bueno pues qué estás haciendo como pastor porque te estoy manteniendo vamos a ponerlo así porque pues no es como que estás en otra cosa a eso literal te comprometiste y prometiste servir si ni siquiera crece en esto renuncia y consigue un trabajo normal como tú y yo que tenemos que ganarnos el pan bueno es el punto ese fenómeno que tú señalas ya está en la biblia en la vida se les llama asalariados una cosa es el pastor de almas ok y la biblia marca el principio que los fieles que nos estamos beneficiando del cuidado pastoral debemos nosotros encargarnos del sostenimiento de nuestros pastores ok pero cuando nos está llevando a cabo esa labor la biblia lo describe esto como como un asalariado y uno puede pensar bueno pero ese fenómeno tal vez sólo ocurría en la biblia no no ese fenómeno ha ocurrido siempre en menor o menor medida pero ha ocurrido no debe no debe ser así no sin embargo pues es un síntoma es un no es la causa pero es un síntoma del gran problema y yo creo que tú lo dijiste bien al principio luís casi no se habla de esto creo que por ahí al principio una introducción dijiste este es un problema del que no se escucha hablar mucho y es cierto porque la verdad pues es un tema que a muchos incómodo además no estaría sorprendido si ahora mismo alguien nos está escuchando y ya está bien súper incómodo si no es que está molesto con con alguno algunos de nuestros comentarios especialidad al canal de este carma la vez pero hoy pero fíjate esto es este tipo de situaciones nos ayudan sobre todo a los que somos papás a todos los que tenemos hijos porque nos ayuda a prevenir los ciudades de las herramientas necesarias para afrontar el mundo en el que van a estar ellos funcionando como adultos otra de las dos que me llama la atención no por salirnos del tema pero hacemos un paréntesis que tú has visto esta estadística imagino tú que aquí en los eeuu y en méxico imagino que es similar el 50 por ciento los matrimonios acaban en divorcio por lo general y de hecho los enemigos de la fe de la institución de todo lo bueno han aprovechado esta estadística muchos de ellos abogados de hecho sea de paso para explotar esto y promover pues comportamientos no cristianos libertinajes para ser más directos al respecto o promover el que no te cases vida egoístas infantiles el síndrome de peter pan o de peter pan pero la otra parte que no te dicen de esta ecuación es que y lo he comprobado con consejeros y pastores protestantes 14 de todo lo lo hizo por todos lados las estadísticas lo demuestran que si la mayor parte o la mitad de los matrimonios se acaban el divorcio pero los matrimonios que oran juntos tienen literal una posibilidad sólo de un por ciento de divorcio no para que te des una idea ahí es donde digo y donde está la iglesia porque la iglesia no está fomentando el espacio de su formación y fomentando la oración entre las parejas o sea que y ahora que tú me describes como san pío décimo vio esta cloaca del modernismo porque mucha gente dice bien el concilio vaticano es uno como bien desde antes evidentemente san pío décimo antes llegar estamos ahora no lo había visto semana pero realmente si estamos nosotros por ser alarmista en una crisis más profunda incluso que en la crisis ariana que fue la que redefinió muchos aspectos la fe y ahora este sentido si si esta es la suma de la merma de las herejías por así decirlo pues evidentemente estamos ante una crisis más fuerte y estamos viendo situaciones muy lamentables que vienen desde el clero y los feligreses también hay que especificar no sólo es de arriba también acá abajo serán las cosas si es eso es cierto aunque dios al que va a demandar cuentas por la por la formación de salos es a los maestros recordemos que los maestros los que gobiernan la iglesia los que enseñan a la iglesia los que santifican al pueblo son los obispos y por extensión los sacerdotes entonces ellos si tienen una responsabilidad muy peculiar tocante al gobierno enseñanza y santificación de las familias cristianas digo esto porque porque yo he notado que algunos tratan de culpar a mira has escuchado el dicho que dice que la culpa de todos es la culpa de nadie la culpa de todos es la culpa de nadie y hay muchos que hacen lo que hacen es culpar al pueblo en general para realmente no poner la responsabilidad de nadie el detalle el detalle es que resulta resulta que en la biblia resulta que la tradición católica resulta que la revelación divina nos dice que la responsabilidad más allá de que todos compartamos una responsabilidad individual pero en cuanto a la enseñanza en cuanto a la santificación sí que la tienen los obispos y por extensión los sacerdotes digo esto porque muchas veces se quiere suavizar el asunto todos tenemos la culpa sí pero recuerda que dios le da un trabajo muy particular a los obispos y como tú dijiste esto no comienza con el segundo concilio vaticano porque como ya hemos dicho hasta el cansancio san pío décimo ya viene combatiendo este problema particularmente con pachendi en 1907 ahora lo que sí lo que sí sucedió como también ya lo dijimos de pasada es que a partir del segundo concilio vaticano se relajaron muchas muchas cosas se hizo un cambio de pastoral de praxis que porque habría supuestamente se tendría uno que abrir al mundo hay que yornamento adaptémonos al mundo los tiempos han cambiado y la verdad es que si somos sinceros aunque nos duela aunque nos duela porque la autocrítica es es dura y es difícil pero si somos sinceros la verdad es que toda la primavera que supuestamente iba a venir el cual primavera hemos estado pasando por uno de los tiempos más difíciles en la historia de la iglesia entonces hay un principio una ley que dice así lex orandi lex credendi la ley de la oración lo que la ley de la oración es lo que va a ser la ley de las creencias es decir aquello que gobierna la oración ahora recuerda que para el católico la oración por excelencia cuál es la oración por excelencia es la santa la santa misa entonces lex orandi lex credendi la oración la ley de la oración es la ley de lo que vamos a creer entonces este descuido en la santa liturgia este descuido del sacrificio de la santa misa ha traído consecuencias en lo que estamos creyendo y lo que estamos creyendo es lo que le está dando forma a nuestras vidas entonces lex orandi lex credendi y eso repercute en la manera en que estamos viviendo tú dijiste algo se ha desatado exponencialmente el índice de divorcios se ha desatado exponencialmente la destrucción de la familia y todo comienza por lo más importante por el sacrificio de la santa misa no puedo no puedo exagerar en este punto puedo exagerar en muchas cosas pero no podemos exagerar cuando hablamos de la importancia que tiene la santa misa la liturgia porque es el sacrificio de jesucristo fíjate que yo he notado aquí en fort worth donde estamos tú estás en phoenix allá nosotros estamos aquí en texas ha crecido mucho un rito de la iglesia católica como ustedes saben tienen ritos vamos a decir para la gente no es católica tipos de o estilos por así decirlo de liturgia todos tienen el mismo precepto pero hay una expresión a veces cambia que hay otros más cantados que otros otros bueno bueno hay una reexpresión que se llama el ordinariato ordinariate aquí que es la adaptación de la liturgia anglicana al catolicismo que la creó benedicto 16 para los conversos protestantes específicamente metodistas y anglicanos que obviamente no podían seguir continuando en el camino la convicción ortodoxa de ellos y no puedo seguir con esta locura que traen en la iglesia episcopal o anglicana pues los ofreció benedicto desvenganse aquí está su liturgia pero obviamente bajo la comunión con el papi todo y ha tenido mucho mucho éxito y me llama la atención las diferencias litúrgicas evidentemente es un tema separado pero el estilo de se cierra la misa con la oración de san miguel arcángel y no sólo eso se se cita el evangelio el inicio del evangelio de san juan muy similar a la misa en latín también por cierto se tiene obviamente es en inglés en lugar de en latín pero son dos dos tres cosas diferentes incluso en el sacrificio de la eucaristía tienen otra énfasis se hace el golpe en el pecho al momento de hacer el sacrificio de la consagración etcétera es muy bonito por cierto pero a lo que voy ese rito ha tenido mucho auge aquí y ha recibido muchos adeptos no sólo los protestantes pero incluso los mismos católicos que se están yendo a esa expresión de fe no sé cómo esté en fin si aquí que yo sepa no hay este este rito del que del que estás comentando que tengo entendido que por ejemplo si lo comparas con con la típica misa en cualquier diócesis hoy en nuestros días de no bus sordo pues no se ve muy tradicional de aquí que yo sepa no hay pero yo yo lo conozco porque cuando yo y mi familia nos convertimos al catolicismo en la parroquia donde estábamos tenían por un lado tenían no bus sordo pero es lo que le llaman no bus sordo reverente estaba el no bus sordo reverente o sea no tenían ahí nada de las cosas que hablamos al principio no así como un show me entreteniendo a la gente no 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 era no bus sordo que para prácticamente parecía como una misa en latín pero en el vernáculo en este caso era inglés pero hace cuenta como si fuera la misa en latín pero todo en inglés ya aparte tenían misa en latín y aparte tenían el ordinariato teníamos una comunidad de anglicanos que se hicieron católicos y un día nos invitaron y fuimos y sí muy tradicional muy reverente muy muy bonita muy bonita la liturgia realmente como tú dijiste es como si fuera la misa en latín pero con el tinte con el sabor inglés no con el sabor británico no y sí pero que yo sepa aquí en phoenix no hay pero no me sorprende no me sorprende escucharte decir que has notado como que un movimiento hacia esta hacia esta liturgia no me sorprende porque lamentablemente louis lo voy a decir cada vez se vuelve más difícil encontrar una misa no bus sordo que sea reverente cada vez es más complicado encontrar lo que se conoce como el no bus sordo reverente no es imposible no estoy diciendo no pero la verdad dependiendo dependiendo hay personas que dicen ya busquen toda la diócesis en todos aplauden se saludan como dos tres veces durante la liturgia el sacerdote se viene caminando o sea notan este relajamiento y yo escucho a muchas personas que batallan para encontrar y entonces me imagino que lo que tú estás viendo son personas que ven esto como una alternativa no entonces un refugio sí sí para cerrar dos preguntas a ver primero cómo ves tú que va a desembocar esta crisis que tenemos a tu juicio porque obviamente nadie tiene una boleta de cristal no somos perfectos pero como tú lo ves y segundo cómo podemos nosotros cambiar el juego podemos así quiere hacer algo nosotros como feligreses o no estamos a expensas de los líderes últimamente o sea hay algo que podemos hacer cuando hay un dicho que dice que si no está descompuesto no lo arregles que si algo que si el aparato no está descompuesto no lo arregles o sea no le metas la mano si está funcionando bien yo creo que ese principio lo lo debemos lo debemos aplicar a nuestra santa iglesia católica lo debemos aplicar Luis a la liturgia del rito romano el rito latino la verdad es que si somos sinceros y si soy transparente y directo el rito latino el rito romano no tenía ningún problema o sea fíjate lo que estoy diciendo estoy diciendo el rito no estoy diciendo que no había problemas en la con en las parroquias en las comunidades no estoy diciendo que no había cosas que se pudieran mejorar no no estoy hablando de todo eso estoy hablando de lo que es la liturgia del rito romano la verdad honestamente no sé qué palabra utilizar manipularon modificaron movieron cosas experiencia esa palabra que encontrará perdón experimentaron experimentaron con la liturgia y la verdad es que hemos llegado a un punto donde realmente uno se tiene que dar cuenta sabes que nuestra liturgia estaba bien más allá de que necesitábamos atender cuestiones pastorales y necesitábamos mejorar en catequesis en más allá de todo eso pero nuestra liturgia estaba bien y se ha experimentado con la liturgia y yo creo que la solución es volver volver a lo que ya teníamos y esto es algo que yo creo que el papa benedicto 16 lo lo vio hecho él propuso algo que él llamaba la reforma de la reforma a él si él propuso que lo que ahora llamamos el novus ordo la misa nueva que se le hiciera porque él dijo que había muchas cosas que no eran la intención del concilio vaticano si los documentos del concilio vaticano segundo ni siquiera permite muchos que se están llevando a cabo ahorita pero si los los documentos dicen que se preserve latín y seamos sinceros en la parroquia promedio cual latín ya el latín lo votaron desde cuando en los documentos dice que el canto gregoriano se preserve como el canto sagrado cual en la parroquia promedio eso ni existe no le dices gregoriano y eso con que se come no seamos sinceros la verdad es que al final este con la permisividad y todo se terminó haciendo una cosa distinta entonces benedicto 16 hablaba de la reforma de la reforma pero la verdad es que seamos sinceros no les voy a hablar en mexicano no le siguieron el rollo no yo no sé si en otros países le digan igual no le siguieron el rollo no le siguieron el rollo al papa benedicto 16 incluso él fue el que dio un decreto un motu propio en el en el motu propio que se llama sumorum pontificum él dio la él dio la libertad para que cualquier sacerdote de cualquier parte del mundo católico que quisiera celebrar la misa en el rito tradicional pudiera hacerlo sin necesidad de pedir permisos solamente tenía que recibir el entrenamiento y la formación pero él dio esa libertad para todos los católicos de todo el mundo ahora que sucedió que la gran mayoría de obispos cerraron puertas se mostraron indiferentes y no quisieron no quisieron hacerlo ahora muchos lo hicieron luis y eso es lo que comenzó a suceder a partir del año 2008 a partir del año 2008 hubo un resurgimiento de la misa tradicional del rito romano del rito latino tradicional y es lo que ahora la gente escucha hablar que la misa en latín y esto no que es la misa de tus abuelitos es la misa de mis abuelos de hecho de mis papás también estoy seguro que tú dirás estamos pues también de mis papás en su niñez no mis papás en su infancia crecieron con esa misa entonces eso estaba estaba regresando y estaba cobrando mucha fuerza sobre todo luis entre los jóvenes los jóvenes son los que estaban estaban realmente haciendo atraídos por por esta misa los más grandes no porque me he fijado que muchos de ellos traen la mentalidad setentera así muy hippie y no sí pero pues lamentablemente en el 2021 el papa francisco básicamente no la canceló al 100% pero le puso restricciones por todas partes y mucha gente que antes iba a la misa en latín ya no no pueden ir o tienen que viajar larguísimas distancias para poder llegar a una parroquia que tenga la misa en latín si fíjate y regresamos al punto que había mencionado y este comentario que lo he hecho durante la transmisión del programa más o menos en medio el exor andy les crea en dios a como se crea es muy muy importante la manera en que nosotros nos expresamos dentro y fuera de la fe el padre que es un exorcista aquí conocido en círculos católicos aquí en los estados unidos también una vez dijo o sea de la manera en que tú eres y pides de hecho afecta la efectividad de tu oración o sea tú no pueden ser términos muy generales tienes que ser específico con dios sobre lo que estás orando que eso si nos ponemos a pensar jose nos obliga a ser deliberados a pensar realmente a meditar en lo que vamos a conversar con dios y no nada más tomarlo de una manera muy casual por así decirlo o sea como una plática contigo yo no como es en inglés small talk no hay small talk no hay pláticas así sin sin sentido porque estás hablando con tu creador el rey de reyes tu padre entonces pues evidentemente hay que dedicarle el tiempo necesario entonces es lo que vemos tú crees que el regreso digamos a la tradición y la manera en que nos expresamos en la fe es la solución de hecho de acabas de decir una palabra que resume tú dijiste ahorita regreso a la tradición eso es lo que pasa que muchas veces cuando escuchamos tradición pensamos como en costumbres como costumbres viejas cosas obsoletas pero no la tradición con t mayúscula tradición bíblica mayúscula eso la tradición con t mayúscula esa es la fe esa es la esencia de lo que significa ser católico de lo que significa ser cristiano y ahora en el corazón de esa tradición con t mayúscula está la liturgia que preserva la esencia porque alguno puede decir ah pero porque aferrarse a regresar a la misa en latín porque 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 resulta que ese rito tradicional preserva de una manera muy fuerte la esencia de la misa y tú dirás y cuál es esa esencia el sacrificio de nuestro señor jesucristo la nueva misa no voy a decir que no que no tiene el aspecto de sacrificio pero vamos a ser sinceros a nivel praxis a nivel práctica la mayoría han enfatizado lo del banquete es un banquete es una celebración estamos todos juntos el aspecto comunitario entonces se ha sobre enfatizado el aspecto que es un banquete que es una comida y se ha ido olvidando lo más importante lo que es la esencia el sacrificio entonces cuál es la solución un regreso a la tradición un regreso a aquello que nunca se tuvo que haber dejado ahora si alguien me pregunta pero te refieres que va a ser cien por ciento igual a como era antes de la reforma no estoy seguro ahí ya entrarían los expertos algo me dice tal vez me equivoco algo me dice que sea que si acaso lo que van a hacer es van a decir que vamos a volver vamos a volver a lo que teníamos vamos a hacer algunas concesiones con el vernáculo para que para que haya ciertas implementaciones del vernáculo es que luis así se supone que tendría que haber sido al principio esa era la idea tener lo que teníamos luís y incorporar el vernáculo pero ahora es al revés ahora es como que todo es vernáculo todo es nuevo con ciertas pinceladitas de tradición nomás el agnus de hace cuenta y ya sí ya parla de latín entonces cuál es la solución es un retorno es un retorno a la tradición un retorno a lo que teníamos no significa que ya todo va a ser color de rosa pero vamos a volver a empezar desde la posición que nunca debimos haber abandonado pero como te dije ya los expertos son los que tendrían que ver algo me dice me puedo equivocar algo me dice que que tal vez lo que harían es volver a lo tradicional con ciertas concesiones del vernáculo en la liturgia como se supone como se supone que tendría que haber sido pero bueno el resto es historia no vamos a ver qué dice la divina providencia y enfatizando lo que jose decía sobre el sacrificio también por cierto un mandato bíblico san pablo mismo lo dijo en la pista de los corintios predicamos a cristo crucificado porque eso es algo que ofende mucho incluso muchos hermanos separados de que bueno ya estuvo una de la cruz por literal es mandato bíblico o sea que quieres que le haga verdad pero eso es importante explicar porque afecta la manera en que entendemos nosotros nuestro pecado de la manera que nos realizamos en la comunidad no son términos separados verdad la reverencia hacia ellos también pero también al amor al prójimo que es usualmente la narrativa que se maneja no están peleados dos cosas no si los que dicen eso de que la cruz ya pasó quieren ver la cruz como algo histórico solamente del año 33 pero se les olvida que dijo si alguno quiere ser mi discípulo niegues a sí mismo tome su cruz cada día y sígame y el mismo san pablo dijo con cristo estoy juntamente crucificado entonces que dijo que dijo pablo que él predicaba la cruz la cruz la cruz la cruz la cruz es locura para el mundo entonces la cruz el para ser más exactos el sacrificio de la cruz es eso es eso que la que la liturgia tradicional de lo como te lo avienta perdón las expresiones te lo avienta en la cara es como en your face dirían los dirían en inglés no es la que por cuando yo estoy delante del crucifijo digo wow este esto es lo que significa ser cristiano y esto me habla que debo morir a mi pecado morir al mundo morir al viejo hombre y me debo de unir a cristo y sabes no solamente el crucifijo de manera sublime la santa la santa misa la santa misa trae al presente lo más sagrado lo más sublime que ha existido sobre la faz de la creación el sacrificio de nuestro señor jesucristo y por eso necesitamos eso para que nos cambie lex orandi lex credendi esta liturgia que es la oración por excelencia de los católicos es aquello que nos transforma y va a transformar nuestra familia y va a transformar nuestra sociedad y va a sanar las heridas que tiene nuestra santa iglesia católica amén así sea jose muchas gracias te mando un abrazo y como nos vemos aquí siempre diciendo pues que viva cristo rey que viva y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.